hola bienvenidos a cómo salir del closet hoy vamos a hablar de un tema que bueno no es muy agradable pero queríamos hablarlo porque nosotros tenemos un vídeo de los celos y me pareció importante poder hablarlo a mí también no esto en realidad también es para que vean que no a ninguna pareja perfecta que todo el mundo puede decir no ustedes no tenemos problemas como cualquier pareja como cualquier pareja tenemos problemas de convivencia tenemos problemas en el día a día digamos uno la pasa bien la pasa mal la pasa más o menos pero lo importante siempre es basarse en el amor y para que sepan cómo salimos de esta crisis bastante jodida suscríbase al canal prendan la campanita para más notificaciones déjenos los comentarios que quieran después de este vídeo espero que no sean muy malos conmigo pero bueno nada vamos no no te o no mi amor ya está pero pasó algo muy fuerte este fin de semana pasó algo muy fuerte y lo que a mí me importa hablar es el tema bueno vamos a ir desarrollándolo querés ir contando tu visión mi visión como arrancó bueno resulta que yo de golpe me llevo un mensaje a instagram a mi teléfono donde una x chica me dice me olvidé el celular en el auto de software le podés avisar a mi instagram a lo cual yo voy y le digo mi amor todo bien con vos pero qué onda bueno se enojó se enojó un montón con toda la razón del mundo y yo les voy a contar desde mi punto de vista lo que pasó yo llevé esta persona por buena onda si es una persona que bueno yo la conozco otro momento es gay y por ser gay ella asume que tiene que pasar algo que no tiene por qué pasar algo porque la otra persona es gay y yo soy gay quien asume eso eso lo asumiste vos en un momento o cualquier persona lo asumiría lo cual para mí no está bien porque es un prejuicio sí o no sí bueno listo dos personas que sean gays no es sinónimo de que tiene por qué sí o sí pasar algo entonces llevé esta persona de buena fe y cuando yo llego yo sabía que iba a ser un tema por una cuestión de que está bueno comunicar las cosas por una cuestión de comunicación y qué pasó me encuentro con valentina que quería ver el partido de newles no de boca river boca river es verdad boca river entonces agarró y se puso con eso yo había tenido un día de trabajo muy duro muy heavy y empecé a hablarle de eso y bueno noté que no estaba prestando mucha atención porque quería ver el partido entonces dije bueno te lo contaré después después hice de comer pasaron otras cosas y bueno me quedé viendo tele para bueno mientras veíamos tele me llega el mensaje de instagram diciendo ay valenle podés avisar a sofi que me olvidé el teléfono en su auto exacto para que se enojó con toda la razón del mundo te enojaste obvio que me enoje pero con toda la razón del mundo te enojaste ahora qué pasó yo le fui a explicar primero la dejé porque estaba muy enojada entonces le di su espacio que piense que se tranquilice porque yo estaba muy tranquila que no hice nada te puedo contar algo en el fondo yo sabía que no había hecho nada pero mi ego mi ego terrible no me permitía hacerme la buena como de verdad yo quería poner un límite como diciendo para mí vos no podés hacer estas cosas no podés estar en el auto sola con una mina gay sin decírmelo y que encima se le caiga el teléfono porque las opciones de que se le cayera el teléfono lo peor de todo es que cuando se bajó del auto estaba con muchas cosas y me dijo me parece si me cayó el teléfono yo le dije bueno búscalo te llamo y se fue se bajó del auto entonces no hubo tiempo de que se llevara su teléfono lo cual más engorroso porque después iba a tener que venir a buscarlo más lejos pero bueno sí listo y entonces y entonces qué pasó durante mucho tiempo y por qué les quiero decir esto porque todo el mundo me dice no porque ustedes siempre cuentan lo bueno no no acá les voy a contar una mala muy mala que lo que me pasó lo que nos pasó fue lo que me pasó principalmente a mí ahora voy a hablar de mí porque en realidad ella tiene todo el derecho del mundo de llevar a quien quiera de tener la libertad que quiera pero yo me volví loca pensando un montón de cosas y a esto voy para a todas las celosas y celosos que nos escriben o que están mirando no importa de qué tipo de nada ni qué tipo de relación tengas la realidad es que ser celoso es una cagada y ponerse celoso es una cagada porque después yo me quedé súper angustiada mal entendiendo que era solamente mi ego mi locura mi que si ella tiene todo el derecho del mundo de llevar y traer a quien quiere y tener la libertad y trabajar y hacer y eso es lo que nosotros propiciamos en la pareja lo que pasa que me agarró en un momento insegura a ver yo te reconozco que fue un cuadro de infidelidad perfecto porque es verdad fue perfecto sí pero lo que a mí me partió y lo que me parece importante rescatar de la pareja y esto ya lo hablamos y lo superamos es la confianza si yo te agarro de los ojos te estoy mirando y te estoy diciendo mi amor te juro por dios créeme que no hice nada creo que ese momento de conexión de los ojos de dos personas y la persona te mira los ojos honestamente tenés que creer en eso y el ego realmente dejarlo a un lado porque puedes arruinar la confianza que es todo en una relación si es todo es todo y sin eso no hay nada de verdad que no hay nada porque si no es como decís vos no hay vida tenés que estar todo el tiempo con miedo a uy se va a enojar y quiero decirles que hasta las personas más liberales y más abiertas como soy yo y ella nos pasan estas cosas también entonces a lo que vamos es lo queríamos contar desde este lugar para decirles está todo bien también se pueden superar estas cosas nos costó a mí me costó un par de horas entenderlo hasta entender que me había pasado a mí me costó porque yo no entendía por qué estaba así pero me agarró en una muy mala en una muy mala primero yo me venía sintiendo insegura por un montón de cosas que veníamos hablando otro tema fue que el miedo a perderla como la situación de decir dios mío como que no la quiero perder y esa cosa acá horrible después por otro lado me pasó que hay como un ciclo energético jodido luna llena y además me estaba por venir por tanto fue una muy mala conjunción de cosas y además que me llega un mensaje a mi teléfono de otra persona que yo ni sé quién es lo más gracioso es que antes me había llegado a mí pero claro yo el celular le dejé de dar pelota cuando llegué y claro me escribió a mí antes después le escribió a ella pero bueno reconozco y te vuelvo a decir era un caso perfecto de infidelidad o sea el cuadro perfecto la perfecta tormenta la perfecta tormenta la tormenta perfecta eso la tormenta perfecta te lo reconozco así que nunca más lo hagas te olvido del pedo viste es muy doloroso cuando no hiciste nada alguien te acusa de algo que no existe y convencer al otro de algo porque aparte no sé si te ha pasado cuando eras chiquita ponele que alguien robó algo y dicen quién robó tal cosa y vos te sentís culpable como que robaste pero no robaste nunca te pasó eso porque alguien tiene culpa de algo no es que no hizo pero si me parece una una importante y me parece una cagada una cagada eso que me pasó a mí de que mi ego no deje de que mi ego no deje o sea que afecta a la relación eso es una cagada y bueno nada lo bueno de todo esto es yo te soy sincera se habla si me hubiera puesto como o peor no de verdad o sea no de verdad de verdad te lo reconozco de corazón pero es verdad de verdad si igual tenemos la verdad que bases muy importantes entre nosotras y comunicación muy importante y eso te ayudó a que durara un par de horas y ya fue pero vos alguna vez ahora hablando de eso infidelidad de sofía de león hablemos de infidelidades fuiste infiel alguna vez sí y lo sabes y te lo conté contame alguna de esas experiencias infieles a ver la infidelidad yo creo que en un punto voy a hablar por mí obviamente y lo hice en momentos de inseguridad para conmigo creo que cuando fui infiel fueron momentos donde yo necesité por ego que otra persona gustara de mí además de la persona con la que yo estaba porque entonces la relación no estaba muy fluida en ese momento sí o quizá no no sé si o sea puede ser eso no ayuda en la conjunción pero creo que también fui yo o sea yo me hago cargo de esa decisión de cagar a una persona ser infiel y me hago cargo porque de vuelta es algo de mi propia inseguridad yo creo que las personas que son infieles cuando yo fui infiel fue muy insegura una persona totalmente insegura porque si no creo que lo más lindo que tenés con una pareja es esto de poder compartir hasta tener la honestidad de hablar si tengo una fantasía con alguien o si me gustó alguien porque eso puede pasar también y eso es algo que nosotras hablamos siempre que me parece importante la comunicación es todo en una pareja y para qué estás con alguien si no vas a ser honesto sí y poder liberarte también y poder contarle a la persona que tenés enfrente dentro de las circunstancias y siempre con respeto que es lo que te va pasando me parece súper importante sí 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 pero bueno mi chiquito infiel ahora todos van a escribir que soy infiel y que te vayas con otra persona que no sea yo imposible bueno algo más y vos cuando fuiste infiel valentina jamás nunca fue infiel bueno pero ayudaste a alguien a ser infiel que onda la gente que ayuda a otro a ser infiel no 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 eso es complicidad que se haga cargo la persona que fue infiel con la otra persona yo no o sea pero es también es una cagada y muchas veces uno no se entera también ojo deben haber habido muchas situaciones en las que capaz estuve con alguien que estaba con alguien pero me dijo que no y yo confié en eso también que opinas uno no puede hacerse cargo de eso bueno yo creo que sí en un punto si vos ayudas a una persona a ser infiel no no me jodan no yo creo que sí ella cree que sí yo creo que no sí obvio vos que crees quiero leer los comentarios de que creen de esto porque es un tema candente y todos tenemos un closet del cual salir no 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 y no